Hola amigos mexicanos por España, soy Suseli Díaz, la teacher, y estas son Memorías de México. Como cada semana, los invito a que nos aventuremos por tierra azteca. Yo sé, en este momento todos estamos siendo responsables y permanecemos en casa para evitar el contagio del virus que aqueja al mundo. Pero no se asusten, que nuestros viajes son absolutamente seguros y de lo único de lo que nos contagiaremos será del amor por México y sus maravillosos Pueblos Mágicos. En esta ocasión recorreremos el hermoso estado de Puebla. ¿Me acompañas? Puebla es un destino imperdible. Hoy haremos la ruta de sus nueve Pueblos Mágicos. Solo de nombrarlos verás que será toda una aventura. Prepara tu memoria que hay mucho que ver y disfrutar, como su arquitectura novohispana y de influencia francesa. De comida, la lista es interminable. Para antojarlos, solo les diré que su gastronomía ha sido impregnada por la tradición culinaria de España, Francia y Arabia. Y dejaré que ustedes descubran su diversidad de sabores en platillos internacionalmente reconocidos como el mole poblano. Los chiles en hogada, chalupas, semitas, molotes, etcétera, etcétera, etcétera. Admiraremos la pirámide más grande del mundo. Así como lo escuchas, aún más grande que la de Egipto. Visitaremos 365 iglesias contenidas en un solo pueblito. Exacto, una por cada día del año. ¿Crees que te hace falta aún más magia? Bien, pues las aguas termales de Chignahuapán prometen curar todos tus males, de cuerpo y espíritu. Pero si con esto no te es suficiente, en Chicotepec podrás arrodillarte ante una virgen de Guadalupe de 30 metros de altura. ¿Aún quieres más magia? Bueno, pues vamos entonces a encontrarnos con los chamanes y las brujas para limpiar tu energía y atraer la suerte. Todas las creencias son respetables. No hay mejor lugar para vivir la fusión de tradiciones prehispánicas y religiosas que puebla. Escribamos estas memorias en papel amate. Llevemos con nosotros un diseño único hecho en telar de cintura. Reconcíliate con tus pensamientos más profundos al escuchar el crujir de los leños que arden en la fogata a los pies de una cabaña. Solo o en la mejor de las compañías, Puebla te espera. Yo soy Suseli Díaz, la teacher. Y también te espero la próxima semana con más Memorias de México.